Yo soy un guairo, de monta adentro, de monta adentro, compañero como huengo, de monta adentro, yo soy un guairo, de monta adentro, en el canco yo nací, yango yo soy yo venciendo, canco yo nací, yango yo soy yo venciendo, yo le conto a le lamento, que envidia que la ciudad, dicen que no saben co, y co cana salen a, Yo soy un guairo, de monta adentro, de monta adentro, compañero como huengo, de monta adentro, yo soy un guairo, de monta adentro, Si, porque eronguero campo, de su pancosa en mi bruto, eronguero campo, de su pancosa en mi bruto, no se divoque señor, que ese leje es muy ascuto, yo soy un guairo, de monta adentro, 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 Yango yo soy un guairo, de monta adentro, 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 de mont ¡Presa! ¡Presa! ¡Presa, presa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Presa, presa! ¡Presa, presa! ¡Presa, presa! ¡Presa, presa!